Hola, vamos a resolver el ejercicio en el cual nos piden que busquemos el manual de un televisor samsung, para ello vamos al navegador, tenemos aquí guardado el nombre del televisor, podríamos hacer la búsqueda directamente, con control c pegarla aquí y es muy probable que ya no haga falta ni buscar el manual, si nos da directamente la página pues ya estaría, pero bueno vamos a probar a hacerlo viendo directamente la página de samsung, samsung.es, o ponemos samsung, aquí está, vamos atención al cliente, nos aparecerá en algún sitio, fijaos a mí, la verdad es que la primera vez que busqué algo no he encontrado, no vi esta ventana, me fui directamente aquí y luego en el listado no me aparecía el modelo, pero tenemos aquí el número del resto, con control v pegamos, no haría falta poner samsung el número del modelo, que lo hemos sacado de la parte de atrás de la tele y aquí tenemos, nos vamos aquí a descargas, aquí en descargas tendremos el manual de usuario y con esto pues hemos solucionado el ejercicio.